Dos reuniones muy fuertes en Conagua, de cinco horas cada una. Logramos al fin sacar una minuta de acuerdos de trabajo, de trabajo forzándolo con información que nosotros traíamos. El primer punto fue recorrer el Ejido Nesahuacoyos para una revisión en la Mesa de Andrade de todos los pozos que presumimos y regularmente han sido perforados. Y es muy simple entenderlo, es una zona vedada. La Mesa de Andrade es una zona vedada que no tenía porque en su momento haber dado concesiones para perforación. No dudamos de las perforaciones, de la concesión, que si sean legales, entre comidas. Sino que por el solo hecho de estar en esa zona, no pudieron ver los dados. Ahora, es lo que le estamos diciendo al delegado de Conagua. Necesitamos primero un reordenamiento de la cuenca hidrológica para que puedan decir que en Mexicali sobra agua. Aquí no sobra agua, está mal distribuida. Y hay muchos compañeros, ustedes vieron ayer como hay dos Méxicos diferentes donde estaba toda esa tecnología al norte del distrito, separados por una franja de suelos ensalizados que es el Ejido Nesahuacoyos por mala política pública, porque les quitaron su derecho de agua que tenían por decreto para favorecer a unos cuantos, cuando ya sabemos que fueron favorecidos por Rufo, Víctor Hermosillo, José Carlos Sánchez, Israel Camacho, cuando era director de Cuenca en la península Baja Sur. O sea, fue un favoritismo y un nepotismo tremendo que dejó en pobreza toda esa zona y que ahora nos está afectando. Si quieren dar agua para otros usos, que primero pongan en orden lo que dejaron mal y que por corrupción hicieron mal. ¿Ahorita saben cuánto se explota de los acuíferos? ¿Cuánto es lo que hay? Recuerda que tenemos un déficit publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 2015 de 450 millones de metros cúbicos está sobreexplotado el acuífero y que no hay ninguna medida de mitigación directa, técnica, para recuperar ese acuífero. Le solicitaron al Delegado de Gobernación que interviniera. ¿Ya tienen una cita con Josué Ochoa? Sí, al día de ayer me hablaron de la oficina del Delegado de Gobernación, licenciado José Luis Hernández, para decirme que nos preguntáramos qué día no podíamos tragar a la Ciudad de México para que se enteraran allá de lo que está pasando con sus funcionarios federales primero. Aquí los delegados federales están fallando, los que tienen que ver con el tema, y se lo dijimos de frente. Y también tienen que saber lo que está haciendo este gobernador en Baja California, los negocios que está haciendo con recursos federales, con las asociaciones públicas privadas. ¿Quién los va a atender allá en México? Bueno, todavía no me dicen las personas, nosotros estamos pidiendo con Osorio Ochoa, que es el secretario de Gobernación, y igual nos atiende el subsecretario. ¿Esta semana gana? Esta semana vamos. ¿Qué pasa con el amparo que van a interponer para detener precisamente la obra? El viernes se presentó. El viernes se presentó ya. Tres denuncias, una de mando y la del amparo. Ya van cinco. La ruta que trazamos jurídicamente van a ser siete, entonces ya van cinco. Porque curiosamente estamos recurriendo a las leyes para defender a nuestro gobernante. Es una tristeza lo que está pasando. ¿En qué sentido va el amparo? ¿Cómo lo manifestaron? Bueno, es que han violentado muchas leyes, desde el simple hecho del derecho de vida del agua, de un medio ambiente equilibrado y sustentable, han allanado las propiedades de los hermanos campesinos ejidatarios, no han hecho las expropiaciones correspondientes, están avasallando las propiedades ejidales. La que le llaman vía pública no es pública, ni siquiera se expropiaron, o sea, que esas carreteras tan viejas que están ahí, lo igual hicieron con el gasoducto, nomás maicearon a dos, tres que andaban ahí gritando en su momento y se acabó todo. O sea, es un atropellamiento hasta el más mínimo derecho de vida, hasta el más grave avasallamiento de propiedad ajena de nuestros compañeros ejidatarios. Oye, la construcción de la cervecera ya va bien grande. Sí, la planta sigue y aquí un llamado a gobernación, que aplique la 33. Tenemos conocimiento que hay 80 profesionales extranjeros, entonces le decimos a Kiko Vega cuáles son los beneficios que hay de la cervecería, a mano de obra, trajeron pura gente del interior de la república, no hay un obrero de aquí. Trajeron 80 profesionales, vienen de Texas y del Canadá. Aquí tenemos ingenieros muy calificados de la universidad donde egresamos mucho, del mismo CETIS, de la iniciativa privada. Hay mucha gente calificada que están violentando la ley. Que le aplique la 33, le hacemos un llamado al licenciado José Luis Hernández, delegado de Gobernación.